Hola, muy buenas a todos, soy Narodio y hoy os voy a explicar cómo hacer un Overly para Twitch o para Mixer de forma totalmente gratis, muy, muy rápida y sencilla, sin necesidad de saber nada, ni de diseño ni de edición. Es muy sencillo con la página Player.me, que es un servicio que busca aglutinar todos los contenidos llenados por jugadores y quiere entrar en su propia red social y su propia forma de ver streams y vídeos. Así que, rabéis, estamos con Boosting the Feed, chat a los amigos, podrá buscar todo tipo de contenidos, como por ejemplo, jugadores, juegos, grupos, streams, que se estén haciendo, vídeos también, pero vamos a lo que queremos hacer, Overlays. Tiene una descripción Create que se conecta junto con vuestras cuentas de Mixer, de YouTube, de Twitch y buscarán ofrecer una forma de que se vean un Overlay totalmente interactivo, de forma muy sencilla, sin que tengáis que aprender diseño. Ya tengo unos cuantos Overlays aquí, pero imagina que queréis un nuevo Overlay. Podéis empezar desde el principio haciendo un cuadro blanco, pero vamos a ver el concepto más básico. Aim Game. Si queremos un Overlay para cuando estemos jugando, para un Intermission, es decir, una espera mientras que se está haciendo algo, por ejemplo, que se está cargando la partida y quiere hacer otras cosas. O algo para ir avisando que el streaming empezará pronto. Solo veréis que pueden estar completamente animados o pueden tener todo tipo de contenido. Vamos a probar uno in-game y vamos a coger un estilo, por ejemplo, para un juego, llamémoslo, pues, League of Legends, mismamente. Aquí nos vendrán todo tipo de diseños para juegos, para League of Legends. Por ejemplo, podemos coger el Brink. No, este que yo lo tengo, no. Vamos a ver otro. Galaxy que parece muy a los Star Wars o Into the Dark. Es bonito, tiene sus iconillos, está guay. Vale, vamos a cogerlo. Add and Launch Editor, aquí abajo. Y seleccionamos la plataforma, en este caso queremos que sea para Twitch. También tiene Mixer y también tiene YouTube. Ya está. Lo podemos posiblemente copiar y ponerlo en el Procesos de OBS o de XSplit. O podemos darle a editar si queremos algún tipo de contenido. Esto se nos va cargando. Y así es más o menos como se nos vería. Aquí podemos cambiar a todo tipo de secciones. Esto es como las capas del Photoshop. Está todo con sus grupos. Tanto a la izquierda, podemos marcar qué es lo que debemos ver. Esto son las alertas. Por ejemplo, en caso de Twitch tiene para donaciones, que tiene un sistema propio. Si ya utilizáis Streamlabs y os va muy bien con Streamlabs, no recomiendo las alertas por parte de Player.me. Pero nunca se sabe. También tenemos funcitas de nuevo seguidor. Que bueno. De host también tenemos. Esto trata un poco de encargar. Pero bueno, es la edición. De suscriptor, de resuscripción y de cheer. Es muy, muy, muy intuitivo. Si queremos cambiar algo de sitio. Por ejemplo, esta barra la podemos mover al lado. Tiene snapping como en Photoshop. Lo podemos poner donde le queramos. Podemos cambiar el texto. Por ejemplo, Top Tip es Top Donación. Podemos meterle de todo. Tiene, el caballero tiene sus propios iconos. Por ejemplo, si queremos poner un icono. Aquí se nos crea un icono. Lo podemos mover a donde sea. Y si queremos que lo sea estrella. Steam. Steam Square. Twitter. WeChat. Entonces, podemos poner prácticamente de todo. Lo podemos poner a donde sea. Ya nos vienen unos cuantos grupos ya creados. Por ejemplo, el overlay. Y tenemos la bottom bar que está barra de abajo. Todo se puede editar. Por ejemplo, esto es para Player Me. Pero se pueden meter mil cosas más. Vamos a ver. En la bottom bar, por ejemplo. Objetos sociales. Objeto social 2. Objeto social 3. Otro objeto social. Se pueden ir cambiando los iconos. Aunque, esta parte la tienen que arreglar un poco. Pero, ni tan mal, oye. Así que, aparte de eso. Es muy bonito. Entonces, se puede quitar toda la barra. El label de latest tip. Se pueden cambiar los textos. Se puede cambiar todo. Y se irá actualizando sin que tú tengas que ejecutar ningún programa extra. Esto, luego le das a Save. Y luego tendrás que copiar esta URL y meterlo en OBS. Es muy sencillo. Como veis, he tardado 5 minutos en explicarlo. Luego, si queréis meter más complicaciones. Más diseño. Pues, se puede ir metiendo cosas. Nuevos seguidores. Este es nuevo suscriptor. Es gente que hace chill. La cantidad de chill es que se han puesto. Todo tipo de contenido que se pueda sacar de la API de Twitch o de YouTube o de Mixer. Se puede hacer completamente fácil. También tiene una función para utilizar la API de XSplit. Para poder poner automáticamente la webcam dentro del marco. Personalmente, me parece una tontería pagar por XSplit para eso. Pero si tienes XSplit pagado, puedes aprovechar eso. Por ejemplo, aquí podemos poner los últimos seguidores. Que está bien. Está absolutamente de todo. Con lo cual, si queréis utilizar esta página, necesitáis registraros. Así que, simplemente os registráis en la página que os pongo el enlace. Es completamente gratis. Y ya os registráis. Y si completáis el registro. Y ya debería funcionar. Las alertas funcionan perfectamente con sonidos. Por ejemplo, si quiero poner este sonido. O tiene su propia biblioteca. Pueden tener sonidos. Pueden tener todo tipo de animaciones. Pueden tener prácticamente de todo. Así que, si queréis aprovecharlo, tendréis un enlace en la descripción. Para registraros en player.me. Y simplemente ponéis el overlay. Lo ponéis en vuestro Steam. Tanto de YouTube, como de Twitch, como de Mixer. Y lo tendréis al instante. Así que, muchas gracias. Y espero que os haya gustado este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!